Le damos la bienvenida una vez más a nuestro querido amigo, el doctor Luis Rosario, aquí en Contacto Diario. Saludos, Luis. Hermano, ¿cómo está? Hay que agarre el micrófono. Cuéntanos, cuéntanos, doctor, cómo andan las actividades y las acciones, ¿verdad?, a tener en cuenta en esta Navidad. Con respecto a todos los problemas que hemos tenido anteriormente de la ocupación hospitalaria, gracias a Dios estamos bien. El día de ayer teníamos solamente nueve personas en sala en la provincia entera, de los cuales tres eran en el Hospital San Vicente de Paul, en el centro de Guiza que pertenece al San Vicente de Paul. En el siglo una sola persona, en Inemé una sola persona, en el materno tres y en el Centro Médico Nacional un solo paciente en sala. Tres pacientes de cuidado intensivo en toda la provincia, eso está bien, aunque no debiéramos tener ninguno, porque tenemos vacunas, tenemos de todo, tenemos medicina para todas las personas que obtengan el virus del COVID. Pero la vacunación ha bajado, poquito, estamos vacunando muy pocas personas, por eso a partir del miércoles empezamos de nuevo con la vacuna casa por casa. Vamos a abrirle de nuevo la puerta a la vacuna, el miércoles iremos barrio por barrio, empezaremos aquí con el municipio Cabecera. Así es que yo tengo los médicos de salud pública, las enfermeras, los inspectores, estarán casa por casa tratando de que si usted no se ha puesto ninguna dosis de vacuna, ponérsela y si usted tiene dos, vamos a ponerle sus refuerzos. O sea, Luis, vacuna hay disponible para toda la población, igual que pruebas PCR, pruebas antigénicas tenemos disponibles. Si usted necesita viajar rápidamente, su prueba antigénica, el resultado se lo damos, si usted va temprano se lo damos el mismo día y usted puede viajar y las pruebas son totalmente gratis. En salud pública son gratis, al igual que la PCR. Si usted da positivo a una antigénica y le hacemos un PCR, totalmente gratis también. Y si usted necesita cualquier medicamento de alto costo, también salud pública se lo tiene disponible, totalmente gratis. Pero vamos el miércoles a abrirle de nuevo la puerta a la vacuna, vamos estos días de Pascua, que lo tendremos a todos en casita, nosotros no nos detenemos en el trabajo, seguimos trabajando y vamos a aprovechar estos días y vamos a caminar casa por casa, vamos a abrirle la puerta a la vacuna. ¿Algún tipo de restricciones, doctor, en estos feriados de tanto movimiento que va a haber a partir de esta semana y la próxima semana? Mira, exhortamos a las personas, salgan a la calle con su mascarilla, entre a los centros comerciales con su mascarilla, que ahí se propaga muy rápidamente la enfermedad. A los dueños de centros comerciales vamos a tener higienización de las manos de la persona en cada entrada de cada centro y vamos a controlar el flujo de personas. Mira, con mucha alegría, hemos estado visitando las actividades de fiestas que se han estado realizando. Han estado muy bien, las fiestas que hacen las instituciones, tuvimos la educación muy separadito todo el mundo, la adinapa también, muy separadito, las fiestas que hicieron los hermanos Rosario el sábado en el club mayorista, también 300, 400 personas, algo por ahí. O sea que la cantidad es muy buena para la enfermedad, que no se vio esta aglomeración tan grande. O sea, están bien organizadas y cumpliendo con los protocolos. Sí, están bien organizadas, cumpliendo con el protocolo. Pero ya las fiestas no son como antes, que tú encontrabas 200 gente pegado bailando, todo el mundo. Ni que los que te llegaba a las 1 de la mañana. Sí, sí. Pero recuérdate que ya el horario de fin de semana se extendió y ya hasta las 4 de la mañana, inclusive la fiesta de los Rosarios duró prácticamente hasta las 4 de la mañana. Pero la fiesta estuvo buena y todo el mundo acorde. Se bailó, pero no como antes, que tú encontrabas a todo el mundo bailando apretadito ahí. Señores, controlemos un poquito la enfermedad, por esa parte. Y a las personas que están haciendo actividades, vayan a salud pública. Nosotros no estamos negándole los permisos a nadie. Los que sí le estamos estableciendo la cantidad de personas que usted puede tener en su actividad. O sea, vamos a controlar la entrada. Si entendemos que, si queremos mil personas, vamos a hacerla con 600, que nos va a ir mejor. Señor, y si usted no está vacunado, oiga, si usted no está vacunado, evite aglomeración. ¿Hay fiesta para no vacunados? Bueno, la Omicron. La cepa del no vacunado que viene por ahí porque no se ha comprobado que la tenemos aquí. Pero eso va a llegar. Porque llegó el COVID desde China, imagínate. Ya esa cepa está en Puerto Rico, Estados Unidos, en mucha parte esa cepa va a llegar pronto aquí. Doctor, finalmente, aunque tal vez es una responsabilidad del Servicio Nacional de Salud, vimos una información de que está todo, están listos el personal en los hospitales, las emergencias, para estar prestos a cualquier emergencia que se presente durante este feriado de fin de año. Tú sabes que con la llegada del COVID, eso hizo que la mortalidad bajara muchísimo porque hemos tenido menos accidentes de tránsito. Pasan menos cosas porque la gente se ha controlado un poquito, pero ahora en Navidad la gente ha vuelto a salir. Pero si tú no sé si te has dado cuenta que en las noches la gente se ha acostumbrado a estar más temprano en su casa. Y tú sales de madrugada en las calles y tú no encuentras el cúmulo de personas que se veían anteriormente. O sea que las emergencias también han estado más tranquilas en los hospitales. Y ojalá la gente tenga conciencia y entienda que tenemos un hospital San Vicente de Paul que ya está muy pequeño para nuestra provincia. Y que aunque tenga una emergencia nueva, como quiera, también es muy pequeña. Porque desde Samaná hasta Salcedo, hasta Cotuí, todo viene y cae aquí en el San Vicente de Paul como hospital regional. Entonces vamos a cuidarnos un poquito. Evitemos, si usted toma bebidas alcohólicas, no maneje. Si usted toma mucho, no se monte en un motor. ¿Entienden? Entonces vamos a controlarnos. Y así preservaremos vidas. Y vamos entonces a cuidarnos del COVID. Y si usted no está vacunado, vacúnese. Y si nada más tiene dos y no va, vaya a ponerse su refuerzo. Que son gratis todavía. El doctor Luis Rosario, director provincial de salud, como siempre, llevándonos esas orientaciones aquí a través de contactos.